Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. ¿Cierres el sistema electrónico? Sí. Con su venia, presidente. Adelante, señor diputado. Esta reforma constitucional en materia de disciplina financiera para nuestras entidades federativas y nuestros municipios es muy importante. En virtud de que en muchas ocasiones aquí, en este pleno, se ha elevado la voz y se ha señalado del gran endeudamiento que muchos estados, pero también municipios han dejado para las siguientes administraciones. Y día a día, con la mayor tranquilidad, se tiene este endeudamiento. Creo que la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, han asumido una responsabilidad, que es por ello parte de este acuerdo que hace la Comisión a través del pleno de la misma, para que los estados, en este momento, que ya han sido señalados, que todavía no han aprobado en su legislación este endeudamiento, ojalá, con todo respeto a la soberanía de las entidades federativas y a los congresos locales, se haga a la brevedad posible. Hay muchos casos que podríamos señalar aquí de los estados y de los municipios, pero me voy a enfocar a uno, que es al distrito que yo represento de Guanajuato, el distrito 12, con cabecera en Celaya. Hace poco, la actual administración estaba aprobando el ayuntamiento un endeudamiento por más de 600 millones de pesos, de los cuales, sobre de ellos, 40 aproximadamente, un poquito más de 40 millones, era pagar de deuda pública de la anterior administración de quien había asumido la responsabilidad en el municipio, la presidenta municipal de Celaya, Rubiraura López Silva, de pagar más de esos 40 millones de pesos en relación a un tema de gestoría que debían haber hecho sus diputados en la anterior legislatura de apoyo y no contratar los servicios de un despacho en donde le dejaba esa deuda a la actual administración para pagar ese beneficio de haber supuestamente hecho proyectos para bajar recursos importantes para nuestro municipio. Es así, por lo que tenemos que invitar y llamar a todos estos congresos locales que no han emitido esta aprobación para que eviten en lo sucesivo y no sea a través de la Cámara donde tenga que señalarse que no es permitido el endeudamiento de nuestros estados y los municipios. Ojalá estas legislaturas asuman la responsabilidad que ha tomado la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores desde el mes de febrero del presente año. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias. Gracias a usted, diputado Camarena García. Cámara de Diputados 62ª Legislatura